Hola, bienvenido a nuestro canal Hoy estoy Grabando Estas Estas ardillas Están aquí, están apareando Ahorita Aquí están Rafa y la ardilla Y otra ardilla mediana Se están apareando Pueden ver esa carita Esa es la ardilla pequeña Ok, yo voy a irme Aquí estoy Estoy hablando calladito Porque no quiero que la asuste Porque tengo una voz muy grande Miren, acá está Rafa La otra ardilla está allá atrás Que no me ataque Porque Que no me conozca Rafa es una de las ardillas Muy Tranquilas todo eso Pero hay una Hay otra ardilla compitiendo La va a llevar cada lado Y es que Esto es nada de bueno Pero ahorita estoy aquí Y también suscríbanse en el canal Si no se han suscrito Miren a Rafa Y anda Rafa Rafa se está apareando Es Algo bueno Que tenga bebés y todo esto Nunca no he visto Nunca he visto una ardilla Espariéndose Ok Raiéndala La ardilla chiquita Raiéndala Rafa y la chiquita La ardilla Son dos Bonitas ardillas Se perseguían Y cuando Se dejó aparear La ardilla Cuando Rafa Encontró Cuando Rafa Encontró Novia Ya Salió Yo ya sabía que fue Amo Una Amo Una cosa Se ama Una Un macho Ok Allí anda Allí anda La ardilla Está aquí Ok Allí anda Las dos Se abran Y miren La ardilla Wow Nunca no he visto Esto No Si son Miren Ok Están brincando Están hablando ¿Necesitas ayuda? No Por un momento Que paramiento Tan bueno Ok Ya se van Que a rober Ok Tardillas pasaron OUCH Lo tengo Yo estoy pasando aquí Por una de las razones Porque si necesito Nunca no he visto Un ardilla Parando De Cerrar Pero ahorita Por fin Veo Un ardilla Por un Ok Escuchan eso Escuchan eso Ok Como pedo suena Un ardilla Jafa Jafa No hayana La ardilla Jafa Ok Un ardilla Está Vapariándose No hayana 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 ¿Está llamando? No sé qué le pasó al otro en ti. ¿Fue su hermano o qué? ¿La artilla qué? ¿O fue otra que no rechazó? ¿Fue eso que uno rechazó? ¿La artilla qué? Ok. Ok, la artista. Ok, ahorita la artista. Um... Ok... Ok... Un nido Tiene un nido? Si tiene un... Que es eso que es esto ¿Dónde está la ardilla? ¿Dónde está? No veo Ok, aquí termina el video Hasta la vista Hasta la vista